En caso de evacuación, bandas luminosas a lo largo del pasillo le indicarán la ruta hacia las salidas Identifique la salida más cercana Esto puede estar incluso detrás de usted Si el equipaje de manimes individual estén asegurados Recuerden que sus equipos electrónicos deben estar en modo avión Aquellos que no incorporan esta función deben estar apagados Gracias por porferir a Bianca, esperamos que disfruten el vuelo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video